hola hola cómo están yo por aquí les doy la bienvenida hoy por aquí es jueves 29 de junio y por acá estamos iniciando un nuevo vídeo bueno hoy ustedes van a estar acompañando desde muy temprano estoy haciendo el desayuno acuerde que estamos en vacaciones entonces nos levantamos tipo 8 y media o 9 hoy nos levantamos un poquito más temprano porque mi esposo va a estar trabajando en las escalas entonces bueno eso es otra bendición más otro logro más para la casa que hay paso a paso vamos con con las mejoras que le estamos haciendo bueno y el desayuno va a ser un calentadito calentadito de frijoles que el día anterior estoy haciendo frijoles y los que quedaron los voy a fritar con cebolla de rama y luego les pongo arroz bueno un calentado yo creo que yo ya lo he hecho por acá y bueno ese va a ser el desayuno de hoy con chocolatico arepa tostaditas bueno ese va a ser el desayuno entonces yo espero que ustedes me acompañen hoy en mi día y que se queden conmigo hasta el final del vídeo un saludo y ¡Gracias! Bueno y miren pues así estuvo quedando el desayuno, arepita Esas arepitas las hice yo porque esta semana estuve haciendo arepas, moliendo y haciendo arepas Entonces eran arepitas, queso mozzarella, tostadita y chocolate Por acá ya después de habernos volteado ese semejante desayuno Pasamos ya aquí a lo de las escalas Mi esposo estaba haciendo como la presentación de lo que iba a poner, el modelo de cómo las iba a poner Me encantó como quedaron, quedaron bellísimas Y aquí yo desocupé porque acuerden que tenía unas maticas ahí Entonces pues las estuve retirando Por aquí lo que ya me paso a hacer es que voy a lavar los trastes del desayuno Por acá les estoy mostrando los guantes porque me preguntan mucho por esos guantes Bueno mucho mucho no, pues una que otra me pregunta por esos guantes Esos guantes pues los compro en el de uno Siempre los compro ahí a talla 8 Los más pequeños que hayan porque mis manos son muy pequeñas Y de por sí esos me quedan algo grandes Pero pues ya me acostumbré a ellos A mí me gustan, me parecen que son buenos Pues yo me imagino que duran lo que tienen que durar Durarán que 15 días, 20 días Bueno así siempre se me daña más el de la mano derecha Y a veces ustedes me verán uno de un color y otro otro color Porque normalmente yo utilizo los negros Para hacer hace o pues como de trapear o de sacudir Los uso para eso Y los amarillos siempre los utilizo para la cocina En este momento tengo los dos pares para hacer limpieza Y para la cocina los tengo amarillos Pero entonces yo coloco unos en una parte y otros en otra parte Pues ya sé cuáles son los de la cocina Y cuáles son los para trapear o para limpiar Entonces pues yo sé cuáles son Pero normalmente siempre me gusta utilizar los negros Entonces a veces ustedes me ven como un guante negro Y un guante amarillo Porque yo los guardo Entonces si se me daña el derecho Yo saco el repuesto que tenía por ahí guardado Y me lo pongo Pues lo volteo al revés Normalmente siempre es la misma mano Entonces lo volteo por el otro lado Y así, así en esas me la paso Pero en este momento tengo los dos pares así amarillos En esos días Elige a mi esposo que me trajera guantes Y se me olvidó decirle que me los trajera negros Entonces me los trajo amarillos Y bueno, esos son los que tengo en este momento Dos pares amarillos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, y por aquí está mi esposo Como tratando de emparejar las escalas Porque pues ya tienen mucho uso Y fuera de eso yo con esas trecaderas y todo Las hemos terminado de deteriorar un poquito Entonces lo que está haciendo es emparejándolas un poco Para ya empezar pues a enchaparlas Es como una especie de limpieza que él está dando ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, por aquí ya estaba de noche, entonces ya por hoy íbamos a dejar hasta ahí, entonces lo que yo iba a hacer era un poco de limpieza porque había mucho polvo, entonces sacudí los muebles, sacudí esa mesita y barrimos un poco, obvio mojamos la escoba para barrer y que no se genere tanto polvo, pero de todas maneras pues siempre hay polvo, entonces aquí lo que yo hago es limpiar, sacudir todo bien sacudidito, igual pues sí se va a generar más polvo, pero no importa con tal vez de acostarnos y que la casa se sienta limpia, esas maticas ahí en esa mesita de centro como que me gustaron, pero no, definitivamente son para las escalas, por aquí les estaba mostrando lo que había hecho mi esposo el primer día, así estuvo quedando, disculpen la iluminación, pero ya pues estaba oscuro, entonces así fue como estuvo quedando el primer día, siempre había mucho revlujo, tratamos de acomodar y arrinconar para que hubiera pues como por dónde caminar, y si limpiamos y como pudieron ver sacudimos, para acostarnos y sentirnos en tanto desorden, por aquí ya iniciamos otro día, por aquí ya inicia mi esposo otra vez, ya estaba como, esta vez sí rindió un poco más, él siempre dijo, es que no, yo le calculo esto tanto tiempo, y sí, ese tiempo se fue, porque eso es prácticamente como un rompecabezas, eso es corte, mida, corte, mida, entonces sí lleva mucho tiempo. ¡Gracias! 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 Bueno y acá el modelo de la escala ya cambió algo la frecuencia, porque aquí la escala es más ancha, entonces hay que, pues hay que cambiar el modelo ahí un poquito, pero pues se ve igual muy bonito. Por acá ya estamos finalizando, esto ya es lo último, miren pues como han quedado las escalas, como van quedando, porque todavía les falta, aquí mi esposo le está poniendo el zócalo, es como lo que tiene allá al frente en la pared, también se le está poniendo acá, ya aquí, ya mi esposo terminó, ya le hizo aseo a las escalas, y ya lo que vamos a hacer es empezar a recoger todo este desorden, todo este mugrero, empezar a limpiar, a desechar pues lo que ya no, porque se cortaron muchas baldosas, entonces hay cositas que ya definitivamente no sirven, y otras que sí, hay que guardarlas, y a limpiar todo muy bien limpiado, a las escalas todavía les falta ponerle la lechada, que es el cemento que va por las ranuras, vamos a ver, no sé si le vamos a poner cemento blanco, cemento gris, no sé, ahí vamos a ver, de todas maneras cuando terminen ya completamente, yo se las voy a estar enseñando, por aquí Katy fiscalizando todo, porque ella, no, ustedes vieran la incógnita que ella mantiene con esas escalas, eso baja, y se queda mirándolas, y pasa despaciecito, como si ella creyera que fuera a ser un daño, más linda, y bueno, aquí como les digo, recogiendo todo, la escoba la tengo completamente mojada, para que no se levante mucho polvo, que no se levante mucho polvo. Y ya se levante mucho polvo, Gracias por ver el video. 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 Voy a mejor espérame para cambiar las cortinas ya para la próxima semana. Aquí terminando de limpiar todo, a todo le pasé el trapito, todo lo estuve sacudiendo y pasándole el trapito porque si había mucho polvo y aunque yo sé que todavía falta hacerle terminación a estas escalas pues no quiero que quede polvo por ahí circulando. Yo por aquí ya terminando de acomodar todo, las maticas donde iban y yo ya por acá les estoy mostrando el resultado final, ya todo quedó limpiecito y nada de polvo. Miren pues ese marco de esas escalas, a mí me encantó, me parecen que están muy lindas. Cuéntenme ustedes qué tal les pareció, qué tal quedó ese modelo de escalas, a mí me parece que quedó un rústico como todo bonito. No se preocupen, yo ya les dije que esa baldosa no es nada lisa. La próxima semana entonces yo les voy a estar mostrando el final ya completo cuando ellas queden así lechadas. Entonces yo por aquí ya paso a despedirme de ustedes, a decirles que muchas pero muchas gracias por haberme acompañado porque hacen conmigo aquí hasta el final del video. Yo espero que les haya gustado porque lo hice con mucho cariño y con mucho amor para todas ustedes. No olviden dejarme su manito arriba y suscribirse que eso para mí es de mucha mucha ayuda. Entonces Dios me les bendiga, cuídense mucho, que tengan un hermoso fin de semana, que la pasen muy muy bien y bueno hasta un próximo video. Chaito.